Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a todos y todas al capítulo número 11 de Danmachi. El capítulo número 10 se quedó bastante emocionante. Alguien perdió la razón para vivir, la verdad. ¿Qué haría un hombre si es humano derecha, no? Quedó todo muy dramático. Y repito, mis opciones eran las de... O viene un nivel 6 y salva la situación. O río con el poder de la amistad, gana. O la más lógica, ya que un poquito como que se construyó todo para que así ocurriera. Ya que estaba la sirenita esta como muy asustada y dijo, quiero ver a Belcún. Y justo fue hacia él y el brazo cayó al agua, Bel está al lado del río. Ella tiene una sangre en Mila Rosa que cubra, quiero decir. Todo apunta a, ¿no? Que va a ocurrir esto. Y ahora un tutorial muy sencillo y muy rápido para la gente que me pregunta cómo ver la versión sin censura. Ahora, en Damachi es donde más me dejáis comentarios de que no sabéis cómo ver la versión sin censura. Así que, cojones, vamos a hacer un pequeño tutorial muy sencillo para todo el mundo. Esto va a ser maravilloso. Imaginar que de casualidad queréis ver el capítulo número 13 de Lycoris. Yo le das aquí y dices, bueno, ¿para qué es que se está riendo? Porque está el loco. Y no se escucha, no se ve nada, está ahí temporizado, no entiendo nada, estoy confuso. Aquí tengo los dos nagatoros que se mueven para estimular vuestra lectura a esto de aquí. Y descripción. Reacción sin censura, descripción. Entonces, le damos por aquí abajo a mostrar mal. Mal. A mostrar más. Si estás en celular tendrás que darle al título. Quiero para que se baje toda la descripción. Y aquí hay una cantidad de spam súper loco. Tienes aquí para hacerte miembros. Pero te recomiendo que hagas este orden. Que des like. ¿Vale? Importante. Y que aquí, en la versión sin censura, le eres. Entonces, sorpresa, locura mayúscula. Una cosa sin precedentes. Se abrirá esto. Normalmente no está el vídeo. Tengo que advertir que este vídeo tarda en salir. Ok. Pero después de un tiempo, este vídeo estará. Y si le atentáis un poco, no voy a hacer spoilers, tranquilos. Veréis que está el audio. Todo, todo está bien. Pero como digo, normalmente no está. Tendréis que ir un poquito más arriba. No se ve aquí en cámara. Aquí en descargar. Y descargarlo en vuestro PC, celular, tal. Y verlo. Tutorial terminado. Perdón por la versión sin censura. No estaréis viendo nada. Pero me parecía necesario porque es, repito, en el vídeo que más veces me dejan comentarios de cómo hacer para ver la versión sin censura. Es completamente gratis. Yo a cambio solo os pido que por el esfuerzo que hago de ponerlo ahí sin censura y gratuito, me dejé su me gusta para apoyar. Fin. Let's go. Vamos a darle que tengo muchas ganas. Comencemos. ¿Aquejo? ¿No era necesario la explicación? Créeme que sí. Uy, uy, uy. Espérate. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver otra vez la mancada. De Belcún. Espérate. Bueno, la mancada y que le partió el cuello. Ojo. Importante dato. Bufanda. En teoría es súper dura la bufanda y le ha servido para nada. Que no le afecte la magia también es un problema. Vale. Belcún, esto es tuyo. Ya va a venir la sirena. Esto huele a Belcún. No sé qué hacéis vivos todavía, la verdad. Sinceramente, no sé cómo seguir vivos. Ahí se le va el color. Supongo que lo deja en un estado muy cercano a la muerte, ¿no? No sé qué hacéis vivos. Gracias. Gracias. Brutal, zing ping. A ver, si puedes curar estás tardando ya en curarlo No sé si Ryu tenía algún hechizo de curación Exactamente El único cambio que hizo la otra con la profecía ponerle esto en el cuello si Nobel hubiera muerto ahora mismo ¿Y el monstruo de mientras? ¿Aquí no sé la manicura? Venga, va, os voy a dejar hacer lo vuestro Vale, tiene algún hechizo de curación Vale, supongo que está haciendo carne picada por otro lado Está entretenido Es que no los mata los masacra O sea, no es una lucha es literalmente un monstruo atacando humanos no es ni aventureros ni nada es un monstruo atacando humanos Las historias más terroríficas de monstruos hechas que se 내용 se cerra al aún con todo se arriesga para salvar a la gente que la estaba buscando para matarla menos mal que río es bastante rápida para su para su nivel a río no me la vayas a tocar bueno ya la ha tocado bastante pero ya me entendéis que no la mate spoiler sale mal ya sabemos lo que viene vale este señor no va a morir si no ha muerto ya este señor no muere madre mía ¿por qué? ¿por qué cojones se ha salvado él? ¿porque el cuchillo se tenía algún hechizo de escudo o algo? bueno espérate a lo mejor le espero una muerte más horrible ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno te ha costado está bien que te dais cuenta ya no me jodas no 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 me jodas no me mates a río vale ya sí el poder de la amistad no ha funcionado ¿dónde están los refuerzos? es que no es que cualquiera que venga va a hacer carne picada pues imagina que parece la enana o encabronada sería puñetazo con el dragón madre mía venga sirena hazlo tuyo aparece y así vas a aparecer ok ok ¿se te ha callado esto? es que todo apuntaba todo apuntaba a esto o sea de esto no se puede enterar nadie o sea que la sirena está cura a este nivel o sea todos los remios se vuelven locos por capturarla o sea por capturarla a ella por capturar a Arujime o sea ojo cuidado mucho secreto ya ni la mano cercenada ha soltado el cuchillo ¿qué vas a hacer? oye ¿qué vas a hacer? sí ha vuelto ha vuelto vamos Bell para arriba al lío menos más que a Bell le da por ligar menos más que Bell liga en una mazmorra que es como se llama el anime porque si no fuera un ligón estaríamos todos muertos ya hubiera muerto aquí hasta el narrador bueno solo espero que no le pase nada malo a ella por haberse cortado es un monstruo más o menos fuerte ¿no? por un par de cortes no creo que ya está ya se ha curado ya bueno se viene epicidad la música lo pronostica así que preparados se viene se viene se viene se viene se viene se viene Uy, 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 uy. A ver, la magia no le afecta, ¿no? Quiero decir, tiene que ser puro puñetazo. Una cosa digo, yo quiero una armadura de la madera de la bufanda, ¿vale? Gracias. Madre mía. Gracias. Todo el mundo a misa. La campana suena. ¿Lo ha hecho? ¿De una? ¿La ha dado con todo? Y lo ha matado. Perdón. Estoy muy nervioso. ¿Qué van a hacer entonces? No me jodas. El nivel de asco está superando todos los niveles. No me jodas. Mamón. Se te veía demasiado entusiasmado. No te podía salir también, mamón. No te podía salir. 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 Definitivamente la mazmorra está en uno de esos días. Gracias. Gracias. Y es ese sitio. Bueno, pues ya no están tranquilitos. A ver, con todo este espacio claramente había algo aquí detrás. Está muerta, ¿no? Vale, ha vuelto. Gracias. 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 Joder No podía terminar peor que el anterior Pero casi Están Los dos súper jodidos Bueno, al menos tiene las dos manos esta vez Y no sabemos si El Juggernaid este la va a perseguir o no Madre mía De mal en peor Es literalmente caer de la sartén Al fuego Joder Ha estado bien, ha estado bastante Capitulazo este, las cosas como son Ha tenido que aparecer de todo La sirena, poder de la amistad Belkun dándolo todo, pero ni así Se ha conseguido Solo faltaba que apareciera ya un nivel 6 Para completar el bingo que había dicho Bueno gente, capítulo terminado, espero que hayáis disfrutado Yo lo he hecho Darle un buen like ahí para apoyar al canal Y nos vemos en siguientes vídeos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.